¿Cómo estacionar en el imposible y terrorífico último parqueadero del sótano, el que da contra la pared? Bueno, como se dan cuenta, acá en un intento no se puede, de frente, porque nos toca, a ver, ¿cómo nos abrimos ahí? Es imposible, los carros están al lado de allá, no podemos pasar derecho, entonces miren, aquí quedaríamos totalmente mesados, miren. No se puede, miren, yo me intento meterlo más allá, allá me dan los carros. Ahora díganme yo, ¿cómo quiero la dirección hacia allá para meterme en el estacionamiento allá? Es imposible, entonces por eso la gente, la mayoría de gente no les gusta el parquero de queda contra la pared. ¿Cómo hacerlo? Muy sencillo, simplemente es corregir desde el principio, desde la entrada del corredor. Acá simplemente lo que vamos a hacer, bueno, al parquero queda hacia la derecha, ¿sí? Lo normal sería girar a la derecha para hacer la maniobra, pero como se dan cuenta el espacio no da, ya que es el último parqueadero, entonces es muy sencillo. Si vamos a agarrar a la derecha, no, ahora vamos a agarrar a la izquierda, señores, vamos a agarrar a la izquierda, aunque el parquero queda a la derecha. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llegar, vamos a irnos a la izquierda primero, a la izquierda, y listo, dejamos el carro recto en la mitad del corredor. No se vayan a ir ni muy a la derecha, ni muy a la izquierda el corredor, por la mitad del corredor que andemos, está perfecto. Y entonces, enganchamos reversa y nos vamos como recticos. Sí, señores, nos vamos a ir recticos en reversa, rectos en reversa, no es más, no es más, señores, rectos, obviamente, pues, manteniendo centrado el carro, dando movimientos de volante muy suaves, ¿sí? Hasta llegar atrás, hasta llegar atrás a donde pueda nuestro parquero, o sea, en vez de llegar de frente, vamos a llegar en reversa. Muy sencillo, es mantenerse recto, tin, 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 lo que nos enseñan en las escuelas o en los videos míos que te han enseñado, andar rectos en reversa. Seguimos en reversa, acá, toda la cosa, vamos en reversa, rectos, mirando nuestros tres espejos, manteniendo más o menos una distancia equidistante entre los dos estacionamientos. Música Entre los dos lados de estacionamiento, y bueno, miren, ahí vamos. Hacemos correcciones muy pequeñas de volante para irnos manteniendo rectos, y listo. Y al final, ¿qué vamos a hacer? Pues llegamos, miramos, vamos a detenernos cuando estemos a dos parqueaderos, a dos estacionamientos de llegar al de nosotros, listo, a dos estacionamientos. En este caso, está el nuestro estacionamiento, que es el de la pared, luego viene el Suzuki híbrido y después el Chevrolet Joy, o sea que sería en el segundo estacionamiento en el que está el Chevrolet Joy, listo. Están en el segundo estacionamiento, uno, dos, y ponemos nuestro hombro en la mitad del segundo estacionamiento. Nuestro hombro tiene que coincidir con la mitad del segundo estacionamiento, o sea, ahí. Ahí, señores, si hay un carro parqueado, que su hombro coincida con el logo del carro. Si no hay un carro parqueado, pues en toda la mitad de las dos líneas blancas, o amarillas, o el color que sea. Música Listo, enganchamos, bueno, perdón, seguimos en reversa, ahí nos detenemos, pero ahora sí hacemos el quiebre de la dirección hacia el lado donde queda nuestro estacionamiento, que sería en este caso a la derecha. Giramos toda la dirección a la derecha, toda. Música Y arrancamos la maniobra hacia atrás, vamos mirando los espejos, primero miramos ese para que pase bien con respecto al Chevrolet Joy y nuestro carro. Perdón, al Suzuki, al Suzuki, no lo vaya a rayar entrando, pero al parecer vamos súper bien. Música Pasa súper holgado y una vez ya, aseguremos que no le vamos a pegar al Suzuki, empezamos a alternar la vista acá. Listo, acá. En este espejo, ¿qué vamos a mirar en este espejo? Pues muy sencillo, que no le vayamos a pegar a la pared hacia afuera. Listo, pero miren. Música Con esta táctica, la táctica es tan buena que no necesitamos corregir nada, miren. Miramos las líneas del parqueadero o si su carro tiene cámara de reversa, miren la cámara de reversa, cuando quedemos rectos, con respecto a las líneas del piso, paramos. Ahí. Listo, ahí. Clutch, freno, toda la maniobra la hemos hecho con el solo embrague, no se hunde acelerador, es muy sencillo, es solo un jueguito de embrague y muy despacito. Música El jueguito de embrague, enderezamos dirección y media. Música Dirección y media, que el logo de nuestro carro queda derecho después de haber dado la dirección y media, el logo se lea al derecho. Y listo, y terminamos hasta llegar a los topes de atrás. Muy fácil, muy sencillo, sin ningún misterio. Lo único es que en vez de llegar al corredor de frente, llegamos en reversa, señores. Y listo, muy sencillo. Así de fácil es estacionar con Pasión B3. Espero de corazón que este video, ustedes hayan aprendido algo con este video, que logren mejorar sus tácticas, lo hice con mucho amor. Los que quieran claves presenciales conmigo, claro que sí, se están dictando. Únicamente, únicamente la información se da por Instagram, me buscan como arroba vicentico raya al piso B13. Ahí les estaré dando los informes sobre mis claves presenciales. Si usted no vive Bogotá o no le respondí, no se preocupe, también está mi curso virtual en Patreon, que es Patreon. Patreon es como un OnlyFans, pero de tutoriales. Entonces ahí subí mis 40 mejores tutoriales en el orden en el que ustedes deberían de aprender. Tras del hecho, en el último reto, porque también pongo retos en ese curso. En el último reto está el examen teórico, que lo hice con un alumno que sacó el 98%. Perdón, el examen práctico. Está el examen práctico que hice con un alumno que sacó el 98%. Y señores, lo grabé todo, grabé las preguntas, grabé también cómo las hizo. Sacó el 98% o el 100%, no recuerdo. Para que vayan, lo miren y estudien para su examen también. ¿Dónde está el link de mi curso virtual en Patreon? Aquí abajo se los dejo como comentario destacado, ya sea en Facebook o en YouTube. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!